hola creo que esta es la única receta que se publicó antes en el libro que en el blog a ver qué os parece lo primero que hay que hacer es poner en el horno los tomates y los dientes de ajo a unos 180 grados durante 10 15 minutos probablemente los ajos necesiten menos y mientras limpiáis bien la escarola por si tiene tierra y después la ponemos en agua para que se date y así sea menos amarga mientras vamos a preparar el romesco que ya lo hemos hecho muchísimas veces lo vamos a hacer con los cuatro dientes de ajo asados que me han quedado muy poquita cosa y con medio crudo añadimos un poquito de sal y picamos bien los ajos esto como siempre son cantidades aproximadas vamos a poner unas 10 almendras tostadas y unas cinco avellanas lo picamos todo bien y ahora toca añadir o la carne del pimiento choricero o la carne de una ñora que hemos hidratado en agua en este caso yo he utilizado ñora y también añadimos un par de galletas maría y lo bajamos bien se trata de que esto sea una mezcla homogénea sabrás que esto es mucho más fácil hacerlo con la batidora metéis todos los ingredientes y los batís y listo después vamos a añadir los tomates asados y ya sólo nos queda alinearlo un poco probad de sal un poquito de pimienta unas gotitas de vinagre y por último el aceite ya os digo que esto es una cuestión de gustos así que vais añadiendo aceite hasta que tengáis la mezcla a vuestro gusto y ya sólo queda añadirlo a la escarola que hemos escurrido bien y ahora lo vamos a mezclar y lo bueno de esta ensalada es que aguanta muy bien la podéis comer incluso al día siguiente porque va macerando y para que sea chato o chatunada se suele servir con unas olivas negras y con algún pescado encurtido o bacalao desmigado y desalado unas anchoas como más os guste venga un abrazo hasta luego